Voy a salir, porque mi mora me botó Y me invitaron pa' el show Y no pude decir que no, que es el corazón Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide Oye muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita te pasa Oye muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita te pasa Oye muchacha, cocina, cocina y cerveza Que no falten nada encima de la mesa Tráganme de todo, la morra fresa La que tengo en casa, ya no me interesa A mi yo sé seguridad, que la viernes hay que pasar Pa' que ellos traigan el campan A toda la feria a pagarla Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide A la feria a pagarla Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide A la feria a pagarla Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide Me voy a salir, porque mi morra me botó Si mi hijita no parezó Y no pude decir que no, que se cuide Pero que se cuide, que se cuide Oye muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Oye muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Tú no me quieres, pero me quieres la otra Este caballo quieres mi puta Vamos a ponerle pa' que el consejo nos nutra Tómate la toa pa' que te nutra Ayer salí, porque mi morra me botó Me botó, me botó, me botó Me botó, me botó, me botó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!